Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente en el Café La Ceiba, en el Parque de Sucre, donde se sirve el mejor café de la ciudad. Y estoy con Diego Felipe Urrea, uno de los líderes del sector ambientalista de la región y también participante en uno de los partidos del Pacto Histórico en nuestro departamento. ¿Qué tal, Diego Felipe? ¿Cómo saludo muy especial y a toda su enorme audiencia? Usted ya no es candidato, usted fue precandidato a la alcaldía de Armenia, pues ya no es candidato. Ya no soy candidato, fui precandidato a la alcaldía y después tomamos las banderas del voto en blanco para la alcaldía de la ciudad de Armenia. En este momento estamos liderando un comité donde estamos haciendo campaña para que gane el voto en blanco acá en la ciudad. ¿En Armenia, es decir, para la alcaldía? Para la alcaldía. ¿Y para la gobernación? Y para la gobernación tomamos la decisión no de acompañar el voto en blanco, sino de herir a la campaña de Juan Miguel Galvis Bedoya, un hombre bastante inteligente, un hombre además técnico, un hombre que conoce las necesidades de nuestro departamento y lo más importante, que hace obras. Es decir, voto en blanco para la alcaldía, pero acompañamiento a Juan Miguel Galvis para la gobernación. Para la gobernación del departamento del Quindío, hicimos un acuerdo programático basado principalmente en la participación ciudadana. Dentro de las propuestas que nosotros teníamos en la precandidatura a la alcaldía, está Educracia, que es una plataforma que permite acercar a los ciudadanos al poder político, a la ejecución y, lo más importante, a la toma de decisiones. Eso es democracia directa. Entonces creamos una aplicación que permite que los ciudadanos tomen decisiones de manera directa sin políticos intermediarios. Entonces la idea es tomar el presupuesto participativo del departamento, lo que se tenga en presupuesto participativo y que las personas puedan tomar decisiones desde sus comunidades, desde sus barrios, desde sus veredas, desde sus municipios. ¿Uno podría decir que un liderazgo como el suyo en el voto en blanco se define finalmente por un personaje, por una persona y deja el blanco a un lado? Sí, eso me han dicho, pero creemos que la única forma de derrotar a las maquinarias tradicionales que hoy está muy cerca de continuar en el poder, que son los amigos del señor alcalde, es el voto en blanco. Primero porque el voto en blanco viene una tendencia en ascenso, recordemos que hace cuatro años quedó de segundo y, por otro lado, tener en cuenta hechos políticos muy importantes como el estallido social, el cambio de gobierno y esa indignación de la gente en la que se ve reflejada el día de hoy en los electores. Por eso creemos que el voto en blanco puede ganar en la ciudad de Armenia y romper esa maquinaria hegemónica, corrupta, dañina, que viene gobernando en la ciudad. ¿Contrario a la gobernación? Contrario a la gobernación porque vemos que Juan Miguel Galpiz hizo buenas ejecuciones en el municipio de Salento. Juan Miguel no proviene de mafias políticas, no proviene de bandidos, no proviene, digamos, de esa política oscura que ha venido gobernando en la sombra de nuestro departamento, sino que es un hombre que muestra, digamos, la posibilidad de darle un verdadero cambio y transformación, una ruptura y una transformación al rumbo de nuestro departamento. Juan Miguel, el colegio, por ejemplo, el Liceo Pundío, usted lo ve en una ejecución perfecta. Allí en este momento ya los estudiantes están recibiendo clases, vimos cómo cambió las vías públicas en el municipio de Salento, cómo mejoró en el tejido social en el municipio y vemos en Juan Miguel un arquitecto que tiene la posibilidad de hacer grandes ejecuciones de megaproyectos para nuestro departamento y eso atrae el turismo. Es uno de los principales reglones de nuestra economía. Muy bien, él es Diego Felipe Urrea, uno de los líderes del sector ambiental en el departamento del Quindío, líder del voto en blanco, que ha dicho que sigue promoviendo el voto en blanco para la alcaldía, pero que vincula su campaña a las huestes de Juan Miguel Gálvez, candidato a la gobernación del Quindío por el partido Creemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!